No puede ser. Es la primera vez que el gobierno me pide mi opinión. Pero viejo, siempre te quejas de todo. Tú me has dicho que si por ti fuera harías esto o aquello. Bueno, esta es su oportunidad. Dines lo que harías. Los cambios seguirán solo con tu participación. Escríbenos tus propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo depositándolas en las oficinas de correo o en los buzones del programa Mande. Porque hoy en que banda eres tú.